El GAULA de la Policía Nacional ejecutó la operación prolífico, con la cual lograron la captura de cuatro personas vinculadas en casos de extorsión que operaban en diferentes departamentos. Dentro de esta operación prolífico, unidades del GAULA trabajaron en conjunto con los departamentos de Cundinamarca, Valle y Quindío, en los que se destacan una mujer y tres hombres capturados. Efectivamente, dentro del plan Choque, se realiza una operación a nivel nacional dedicada o enfocada a las personas que cobran los giros de las extorsiones, productos carcelarios de extorsiones. La operación fue denominada Prolíficos. El GAULA Valle realiza un aporte de cuatro capturas, tres hombres, una mujer, los cuales fueron capturados en Tuluá, Buenaventura, Alcalá y Bogotá. Son estructuras o procesos que se llevan de, como se lo dije inicialmente, las personas que se prestan para cobrar todo este tipo de dinero por empresas de giros de las llamadas que son extorsivas, donde la gente termina consignando. Entonces, se le da un fuerte golpe a estas estructuras. De igual forma, las investigaciones siguen avanzando en cuanto a este tema, esta problemática de extorsiones denominadas carcelarias o productos que generan dentro de establecimientos penitenciarios en el nivel regional y a nivel país. Los seguimientos a estas redes de extorsionistas reincidentes empezaron hace varios meses. Esta investigación lograron determinar que la estructura delinquían en 22 departamentos, desde donde realizaban llamadas amenazantes a pequeños y grandes comerciantes, transportadores, agricultores, ganaderos y habitantes de diferentes departamentos. Estas personas son cuentavientes. Los cuentavientes son las personas que reclaman. Como sabemos, la modalidad de las extorsiones carcelarias, quienes generan las llamadas y hacen las exigencias, están recluidas en un centro penitenciario. Por lo general, y como les he hecho alusión en diferentes momentos que he tenido la oportunidad de hablar con ustedes, las personas se comunican y utilizan las diferentes modalidades, como es el tío-tío, el falso servicio, la modalidad de que usted se ganó en alguna situación. Nos hacen pasar como grupos armados y le exigen prendas o elementos que no son fácil consecución para una persona y a la final le terminan diciendo, por favor, consigne esa plata a este número de cédula y ahí es donde se originan este tipo de situaciones. Hemos afectado directamente a quienes reclaman y hacen parte o son partícipes de que la extorsión se consume al momento de que ellos reclaman el dinero. Hasta el momento, la operación también ha dejado tres imputaciones dentro de establecimientos penitenciarios. Los cuales siguen desencadenando más investigaciones que logren con la captura de otras personas vinculadas a esta modalidad de extorsión.